Ahora es momento de iniciar con el recorrido por los diferentes municipios norte-santanderianos. Comenzamos desde Ragonvalia, porque allí las directivas del Colegio Nuestra Señora de la Merced entregaron kits escolares a los estudiantes menos favorecidos, gracias a una gestión que se hizo con la Organización Internacional para la Detención de Migrantes, ya que Ragonvalia tiene frontera con Venezuela. Pero a esta hora se le hacemos contacto con Luis Alberto Mesa, quien a esta hora nos tiene detalles de esta jornada. ¿Cuántos kits escolares entregaron Luis Alberto? Buenos días. Hola, ¿qué tal compañeros televidentes? Buenos días. Son 300 kits escolares que se están entregando a los estudiantes menos favorecidos. De esta manera se busca motivar a la comunidad educativa a continuar con el desarrollo de las clases. Día a día se hace la entrega de los kits escolares a los estudiantes del Colegio Nuestra Señora de la Merced. Bueno, iniciamos la entrega de unos kits escolares para los niños menos favorecidos, donados por la OIM, que es la Organización Internacional para las Migraciones. Unos kits muy completos que constan de cuadernos, lapiceros, reglas, colores, crayolas, hojas cuadriculadas, cartulina y demás elementos que van a ser de gran beneficio para todos los niños de nuestra institución educativa. Sí sirven para terminar el año escolar, ya que a veces no contamos con los recursos y pues gracias a esta donación nos servirá para muchos. Las tareas se continúan en casa y cada estudiante cumple con las actividades y las evaluaciones. Este kit escolar le estamos haciendo la entrega a algunos estudiantes casa a casa. Otros estudiantes los necesitamos a la institución educativa para que ellos recojan su kit escolar. Pues la verdad a mi mamá le gusta más que nos envíen las guías en PDF porque mi mamá es muy... Ella no quiere gastar más papeles con lo de las guías, así que ella me las da en PDF y yo hago los dibujitos y yo hago toda la guía y me queda todo bien. ¿Y luego? Y luego la enviamos. ¿Por dónde la envía? Por fotos a la profesora. Las clases de este momento se cumplen de acuerdo al cronograma. Esta semana se están entregando las nuevas guías para el desarrollo del tercer periodo académico. Esta es toda la información desde Ragonvalia. Luis Alberto Mesa para Oriente Noticias. Estamos informando. Gracias.